En este video voy a hablar de ideas de negocio con muy poco dinero para poder comenzar, en lo que usted aprende en inglés o aprende básicamente las habilidades necesarias para poder trabajar por internet. ¿Por qué? Porque trabajar por internet honestamente tiene demasiadas ventajas, realmente es la mejor forma de trabajar, es la más segura, es la más saludable, te permite tu poder hacer ejercicio, compartir con tu familia, mudarte, vivir donde desees vivir, es una alternativa realmente maravillosa. El problema es que para poder trabajar por internet lamentablemente vas a tener que comenzar trabajando presencial, porque es más fácil hacer dinero presencial que por internet, depende a menos que tengas las habilidades y sepas inglés. Entonces en este video voy a explicar algunas maneras de cómo ganarse la vida, pues lamentablemente con poco dinero y la mayoría de estas ideas son como empresario propio con muy poco dinero o nada de dinero y como empleado, también nuevamente para ser empleado no requiere mucho esto y para las personas que les guste ser empleado, pues fantástico, maravilloso. Entonces la primera para mí personalmente, y la voy a probar a ver cómo me va, es lavar carros. Quizás no le guste, pero deja muy buen dinero. En una hora, si usted aprende a lavar carros muy bien, usted puede hacer 20 dólares en una hora. Usted se para frente a una urbanización de gente adinerada, pone un letrero, lo saluda, se ríe, pone su número para que lo llamen, lavó carro y garantizado, alguien lo va a llamar para que usted comience a conseguir sus primeros clientes. Es algo que estoy muy deseoso de probar, porque honestamente, mire, ser empleado honestamente es la peor profesión que existe. ¿Por qué? Porque usted se queda con todo el trabajo, usted se queda con todas las responsabilidades y los jefes se quedan con todo el dinero y de paso creen y sienten que son superiores y que se lo merecen. Algo que es completamente debatible, pero no es el tema de este vídeo. Entonces, por lo tanto, si usted se puede ganar más dinero trabajando por su cuenta, ¿por qué rayos vas a querer trabajar en una empresa para que te paguen menos, para que te vean como una estadística, como un número, que en cualquier momento te pueden quitar tu trabajo y votarte sin ninguna explicación de ninguna clase y que te traten malísimo? Mientras que tú puedes forjar tu propio destino, tú puedes crear tu propio negocio. Quizás empiezas con poco dinero, pero vas desarrollándolo, vas creándolo. Otro negocio más que se puede hacer es el de lavar, el de lavar carros, máquina de presión, podar pasto, pintura, electricidad, handyman, energía solar. Hay muchos servicios que uno puede brindarle a las personas. En Estados Unidos deja todavía más dinero. En países subdesarrollados probablemente no deje tanto dinero, pero si se lo haces a gente adinerada, si te paras frente a una urbanización de gente de dinero, de una manera que obviamente no te voten o no te echen, no sé cómo lo mencioné allá, y pones tu letrero, es muy probable que te vayas a conseguir por lo menos un cliente en ese día. Y si no, tendrías que venir otro día. Y si no consigues, trata otra cosa. No sigues con las mismas cosas si no te consigues un cliente en un día o dos. Entonces, esas son ideas para uno poder echar para adelante sin dinero. Si a ustedes les interesa este tema, déjenme saber, por favor. Con mucho gusto voy a seguir poniendo más de estos temas. A mí me encantan lo que son los negocios, lo que es trabajar por internet, la tecnología. Creo que hay muchas oportunidades en esas áreas y me encantaría poder compartir esas oportunidades con la gente y crear un negocio donde todos ganemos, donde sea meritocrático. En base a los méritos de las personas, es que las personas ganan. No en base a que, ah, yo soy el dueño y yo me lo merezco todo y ustedes son mis esclavos y ustedes hacen todo lo malo y todo lo que yo no quiero hacer. Básicamente, así es como funciona el capitalismo. Pero lo más gracioso de todo, mi gente, es que el capitalismo es la estafa más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad. Y eso es un tema para otro video. Pero en realidad, el capitalismo es una estafa. Punto. Se acabó. Es una estafa y es malo. Y cuando tú tienes mucho dinero, tú dices que el capitalismo es lo mejor del mundo. Que eso es lo mejor, que esa es la forma correcta, que si tú coges experiencia y después manda y qué sé yo qué. Pero en la vida real así no funciona. Porque en la vida real, tú coges experiencia y te suplantan una máquina y te mandan a vivir en la calle. Así es que funciona en la vida real. Dime tú si eso vale la pena. O tú coges experiencia y de momento te votaron porque el jefe necesita comprarse un nuevo Ferrari. que le combine con los zapatos de 5 mil dólares porque es que está deprimido porque el Ferrari no le combina con los zapatos de 5 mil dólares. Y el pobre jefe está sufriendo porque es que necesita combinar sus zapatos con el Ferrari. Y tú eres simplemente un número y te van a votar porque el jefe está deprimido y tiene una vida triste porque necesita comprarse un segundo yate o comprar un Ferrari que le combine con los zapatos. Así que ustedes sean los jueces, ustedes díganme, ¿qué ustedes piensan? Claro, no todos los jefes son igual de malos, pero al fin y al cabo, lamentablemente, así es que funciona la economía. Pueden ser muy buenos y muy chéveres, pero a veces se tienen que ver obligados a actuar de esa manera. Por lo tanto, si tú eres empleado, estás mal porque todos los beneficios van para los dueños y todo el trabajo y todo lo malo van para los empleados. Y lamentablemente el prestigio también va para los dueños, no solamente el trabajo. Esto, no solamente el dinero, se quedan con el dinero y el prestigio. También se sienten que son muy gran cosa por tener el dinero, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que me gustaría crear una empresa que sea meritocrática, que sea de tecnología y que de acuerdo a lo que uno contribuye es lo que uno gana, como una cooperativa. Y de esa manera todos nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque los jefes que están allá arriba, ellos se van a sentir mal. ¿Por qué? Aunque tengan todo el dinero y el glamour y que, ay, gracias, y todo el mundo le esté lambiendo los ojos. Primero que la lambedera de ojo es mentira. Realmente no los están dándole honra porque se lo merecen. Simplemente lo están dando para poder obtener un beneficio. No es sincero, no es honesto, no es real. Encima de eso, te tienes que quedar con un montón de estrés, con un montón de trabajo, con un montón de esfuerzo. ¿Y entonces qué? O sea, tienes que tomar las decisiones tú solo. Quizás te puedes orientar con algún consultor, etcétera, etcétera. Pero los consultores te van a cobrar un ojo y medio de la cara. Y es sumamente complicado tomar las decisiones de esa manera. Mientras que sí existiera una meritocracia en una compañía donde una meritocracia de ideas como Rey Dalío, un empresario muy exitoso, utiliza. De esa manera, todos podemos participar en la toma de decisiones para el bienestar de todos y en especial de la compañía. Y ofrecerle oportunidades a que todo el mundo pueda educarse, para que todo el mundo pueda aportar profesionalmente al proceso de toma de decisiones. Para que todo ese peso no recaiga sobre una sola persona o sobre un grupito muy pequeño de personas. Y tengan que tomar decisiones extremadamente grandes y complicadas en el plano económico macro de un país. Sin poder estar seguro de que se están basando en la realidad, sino simplemente en lo que dicen los medios, lo que dice la publicidad, lo que dice alguna persona que tiene una opinión basada, en anclada, en algún punto de vista fijo, que no necesariamente es el correcto. Así que la meritocracia beneficia no solamente a los empleados, sino también a los dueños de empresas. ¿Por qué? Porque los dueños de empresas van a tener esa oportunidad de alivianar esa carga y delegarla en otras personas. Y poder buscar y encontrar la verdad para tomar buenas decisiones. Espero que este video sea útil y les pueda ayudar mucho, mucho éxito. Aquí seguimos buscando maneras de echar para adelante con Johnny Rodríguez, contable y programador. Suscríbete y dale like si deseas seguir aprendiendo de estas oportunidades que existen en el internet y vivir presencialmente. Éxito, mi gente.